Los comerciantes deberán cobrar las bolsas biodegradables, que se fijó un precio mínimo de 4 pesos, y no podrán entregar de las otras bolsas de nylon. El cambio será para todos los rubros, genera algunas inquietudes a los comerciantes y por eso la Cámara de Comercio organizó un taller para evacuar dudas. Algunos dicen que hay unas zonas grises en determinados rubros y vamos a ver de qué se tratan. Vamos a hablar con Mariana Robano, ingeniera ambiental y directora de Reacción, empresa que brinda asesoramiento empresarial en estos temas. Mariana está en el móvil, buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, encantada de compartir este rato. Bien. Mariana, bueno, vamos a empezar viendo todas las principales inquietudes, porque estuviste allí justamente con lo que organizó la Cámara de Comercio, esta reunión para que los comerciantes preguntaran, ¿cuáles fueron las inquietudes? Exactamente, estuvimos el martes pasado acercándoles la nueva normativa de reglamentación de bolsas plásticas a los distintos comerciantes con esa intención, ¿no?, de traducir lo que plantea y cuáles son las obligaciones. Y entonces empiezan a haber muchas interrogantes de los comercios. En principio, ¿de cuáles comercios son los alcanzados? Porque los tenemos muy asociados a las bolsas con los supermercados, pero también entender que las ferreterías, los bazares, los locales de ropa, bueno, todo aquello que entrega mercadería a los clientes en bolsas están alcanzados por esta reglamentación. O sea que las ferias también, las ferias de barrio. Exactamente, las ferias de barrio, que es típico ver las bolsas camiseta colgadas ahí en los puestos, también están alcanzadas por la normativa. ¿Y qué quiere decir estar alcanzado? Que a partir del lunes solo podrán venderse a los clientes bolsas compostables o hechas a partir de material reciclado. Y destaco lo de la venta, ¿no? Porque se prohíbe la entrega gratuita a partir del lunes. Todos, todos los comercios van a tener que venderlas, ¿no? A ese precio mínimo que mencionaban de cuatro pesos. Ajá. ¿Qué consejo se le puede dar justamente a, sobre todo el pequeño comerciante que tiene que adaptarse a esta normativa? Ahí va. Lo primero es que una de las dudas es quiénes tienen que estar registrados para entregar o vender las bolsas. Los que tienen que estar registrados son los fabricantes o importadores. La obligación del comerciante es vender bolsas que cumplan con la normativa. Quiere decir que tengan los logos específicos y la información de fabricación, de número de lote, que requiere que las bolsas estén, que esté impresa en las bolsas. Entonces, la obligación del comerciante es esa. ¿Y cuáles son los consejos? Primero, chequear de que las bolsas que está vendiendo cumplan. Segundo, analizar cuál es la solución para su comercio, ¿no? Porque los comercios entregan mercaderías en distintos tamaños y distintos requerimientos de resistencia de las bolsas. Entonces, lo primero es ver cuál es la bolsa más conveniente para mi comercio. La normativa establece dimensiones mínimas para las bolsas y resistencias mínimas. Entonces, también son otras cosas a mirar, ¿no? ¿Mariana? O sea, por ejemplo, alguna... Sí. No, te voy a preguntar, ¿y quién va a controlar esto? ¿La Dinama, la Intendencia de Montevideo, van a ir a las almacenes de barrio acá, la Yose, en la esquina del canal, van a venir a alguien... Bueno, no los mandes. ¿Eh? No, ¿qué van a hacer? Agradecida, encantada de la Yose. No, la ferretería, vos vas y compras cuatro tornillos, por ejemplo. Claro, o sea, ¿pero quién lo controla, además? A ver, eso es potestad de Dinama, ¿no? De la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Esta es una normativa a nivel nacional. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de control? Es una buena pregunta para el Ministerio, ¿no? ¿Cómo se va a controlar? Lo que sí está establecido, por ejemplo, que como estas, las bolsas, ahora se venden y son un producto más, en los tickets que se le entrega al cliente, explícitamente tiene que estar ese ítem figurando, ¿no?, como venta. ¿Esto es a nivel nacional? El cumplimiento va a ser todo un desafío. ¿Esto es a nivel nacional? Sí, esto es a nivel nacional. O sea, que en el interior... Claramente, es una ley. Sí, sí, en el interior también se tienen que adaptar a estas nuevas normativas, sin duda. Claro, porque además esto, digo, tiene sanciones y puede llegar hasta las 5.000 URs. Sí, justamente se establecen cuáles son las sanciones, de acuerdo a las, define como incidencias graves. Y bueno, pueden ser declaración falsa, que no se esté cumpliendo o no se estén vendiendo las bolsas. Hay una serie de sanciones y de acuerdo a la... Si las mismas se reiteran, las incidencias o las faltas, las sanciones van incrementándose. Además, por ejemplo, puede llegar hasta la suspensión o la clausura del comercio en casos muy extremos. Pero también maneja, por ejemplo, la normativa a ser público, que eso puede ser una imagen muy negativa de un comercio, a ser público que está incumpliendo, ¿no? Entonces, son parte de las cosas previstas. ¿Y qué pasa con todos los plásticos que se usan en supermercados, en fiambrerías, en carnicerías? ¿Esos también tienen que ser biodegradables? Aparte de las bolsas. No. No. Ese tipo de plástico no está alcanzado. Hoy, para que tengamos claro cuáles son las bolsas alcanzadas, son aquellas en que el consumidor puede optar, llevársela o no. Son las bolsas que cargan materiales, que cargan productos, ¿no? Todo lo que es envasado en origen o que esté en contacto con alimentos como frutas, verduras, carnes, pescados, todo eso no está alcanzado por la normativa y lo vamos a seguir recibiendo por ahora, digamos. Muy bien. Perfecto. A tener en cuenta, entonces, a partir del lunes. Mariana Arrobano, muchísimas gracias por este móvil. Encantada. Hasta luego. Buen fin de semana. Bien. Y nosotros nos vamos. 23 minutos pasan...